¿Sabías que pones tu cabello en riesgo cada vez que lo lavas? El cabello es más frágil cuando está mojado. Sorprendida. El solo peinarlo puede romper. Pantene provee. Vitaminas diarias para un cabello fuerte. Más saludable, que se rompe menos. Otros lavan. En cambio la provitamina B5 de Pantene penetra desde la raíz y nutre hasta la punta. Fuerte. Más saludable. Más brillante. Pantene provee. Cabello tan saludable que brinda. Fuerte y hermoso día tras día.